La verdad muy padre en el Potosí, algo de nieve, ay, mira, ay, alitas de pollo, algo más, se malatienden, mira, están calientos, están frías, hermanito, en temperatura. Era desde Perú, ah, esto es peruano, ay, mira, ahí está, mono de nieve, mono de nieve. Ahí está, güey, Alejandro Winder, es lo más recóndito, de saltillo, así de llevar, en video, si hay nieve, si hay nieve, aquí hay, mírenla. Esta no la trajimos nosotros, aquí estaba, aquí estaba, esta, nada más que esta si se la avientas a Jorge así, pega bien, pega bien gacho, eh, si se la avientas a Jorge así, pega duro, porque es cielo. Eh, Efraín, están en video, Claudia, ahí están, toda la family, eso, jugando con la nieve, están, eso, qué tal, vámonos para Mazapil, saludos a Mazapil, Zacatecas, aquí está Efraín, todo, ahí lo superamos, sí señor, Claudia, cuál frío, ah, eso, mira, Ahorita les tomo una ya en la nieve, Ricardo y mi amigo Rodolfo, sí son ellos, sí son, a ver, los ojos, sí son. No me quiero escuchar, mira, la nievecita, Manolo, está muy padre, ¿verdad? Siempre corre este aire aquí. Sí, como si, estamos muy, muy alto, muy alto. Pero esta velocidad de aire. Ándale aquí. Sí. En verano me ha tocado también que más bien me ha traído un papá.